La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Para llegar a la divinización Llegar a ser como Jesús y como María Santísima Hermanos, hermanas, que en este tiempo de cuaresma Se desarrolle en nosotros Que crezca en nosotros, hermanos, hermanas La vida sobrenatural La vida sobrenatural, la vida de Dios En nosotros, hermanos y hermanas La vida sobrenatural siempre explicamos Vivida por un ser humano O sea, la vida sobrenatural es la vida de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo La vida sobrenatural es la vida de los ángeles Que Dios quiso comunicar su vida sobrenatural A estas criaturas, los ángeles Y la vida sobrenatural Dios también quiso compartirla Con sus hijos e hijas Que somos los hombres y las mujeres Hijos, hijas de Dios Y la vida sobrenatural Vivida por un ser humano, hermanos, hermanas Es la vida que vivió Jesús Y es la vida que vivió María Santísima Una vida que siempre gravita En la órbita De la voluntad Del Padre Una vida que nunca se sale De esa órbita Jesús nunca Absolutamente nunca Desobedeció a su papá Dios El eterno viviente María Santísima Nunca Absolutamente nunca Desobedeció a su papá Desobedeció a su hijo Desobedeció al Espíritu Santo Su esposo Nunca Recordamos que llamamos a María Hija de Dios Padre Madre de Dios Hijo Y esposa Del Espíritu Santo En un lenguaje místico Hermanos y hermanas En un lenguaje místico Esponsal Esposa del Espíritu Santo Eso no dice que somos Su mamá Tú eres mamá de Jesús Hombre o mujer Tú eres mamá de Jesús Si cumple la voluntad Del Padre Bien hermanos y hermanas Entonces En este tiempo De cuaresma Que repito Es un tiempo Sumamente denso Un tiempo De penitencia Ayer Les recomendaba Les recomendaba Y nuevamente Hoy hermanos y hermanas Traten de sacar Durante estos Cuarenta días Que ya hemos Comenzado Un día Hagan esto Pidan un día Un permiso En su trabajo Háganlo Veinticuatro horas De oración De ayuno Veinticuatro horas Sin dormir Lechando la palabra De Dios Rezando Dos o tres veces El cenáculo Y pidiendo La iluminación Hagan eso Comenzando A las doce De la noche Y terminando A las doce De la noche Un día completo Hay que hacer algo Crecer Crecer Hermanos y hermanas Que se desarrolle En mí La vida sobrenatural Que nosotros Conocemos La vida natural Conocemos Lo bueno Que Conocemos El sufrimiento ¿Verdad? Y conocemos La cosa hermosa De la vida natural La buena comida La buena bebida Los hombres Y mujeres casados Conocen La intimidad Sexual Un sacerdote Hermanos y hermanas Un sacerdote Escribió Lo siguiente Que la experiencia Humana Más humana Más gratificante Es la experiencia De la intimidad Sexual De un hombre Con una mujer Con una mujer Un esposo Con su esposa La experiencia Humana Más gratificante Pero esto es natural Hermanos y hermanas Hay algo sobrenatural Hay algo sobrenatural Aún más sublime Que la experiencia Humana Más gratificante Hay algo Sobrenatural Aún más sublime Que la experiencia Humana Más gratificante Y yo he escuchado Y yo he escuchado Esto hermanos y hermanas Precisamente De una mujer Casada Ya me dijo Yo soy una mujer Casada Y yo sé Yo he tenido La experiencia Humana Más gratificante Según ese autor Que usted menciona Pero yo he tenido La experiencia De Dios Y sé Que la experiencia De Dios En mi vida Es mucho más gratificante Que la experiencia De intimidad sexual Con mi esposo Predíquelo Porque yo lo he vivido Como mujer casada Y como mujer Que ha experimentado A Dios En su vida Entonces hermanos y hermanas Eso es lo que nosotros Queremos ¿Verdad? Que hay seres humanos Millones y millones De seres humanos Aún creyentes Que pasan por esta vida Sin experimentar La vida sobrenatural La vida en Dios Que no pueden decir Con el salmista Gustad y ve Cuán bueno es el Señor Naturalmente he gustado He visto Cuán bueno la comida Cuán bueno unas vacaciones Cuán bueno la intimidad sexual Con mi esposa Con mi esposo Pero Lo otro No conozco No sé de ese mundo No sé de qué me hablan Dios mío Entonces hermanos y hermanas Aprovechemos este tiempo De cuaresma Para crecer Para gustar La vida sobrenatural Que es la vida de Dios En Dios no hay intimidad sexual En Dios no hay comida En Dios no hay bebida Y esa es la vida verdadera Hermanos y hermanas La vida verdadera Entonces les invito A aprovechar al máximo Este tiempo De cuaresma Hermanos y hermanas Para desarrollar La vida sobrenatural Mateo Lucas 5 27 al 32 El evangelio de hoy Sábado Después de ceniza La vocación de Levi La vocación de Mateo Comento simplemente Hermanos y hermanas El verso 32 Donde dice Jesús No he venido A llamar A conversión A justos Sino a pecadores Esto es algo hermanos y hermanas Muy importante Precisamente Que se da Solo En la vida sobrenatural Solo Esto Lo que le voy a explicar Se da en la vida sobrenatural ¿De qué se trata? De un fuego Hermanos y hermanas De un fuego En el corazón De querer Que todos los hombres Y mujeres Conozcan Amen a Jesús Y sean católicos Que los pecadores Conozcan a Jesús Que amen a Jesús Y sean católicos Católicos Porque es El nuevo pueblo de Dios La iglesia Católicos Porque la iglesia Es La columna Y el fundamento De la verdad Según Pablo 1 Timoteo 3 15 Ese texto Que siempre Mencionamos 1 Timoteo 2 4 Dios quiere Que todos los hombres Se salven Y llegan al conocimiento De la verdad ¿Quién es la verdad? Cristo Yo soy el camino La verdad Y la vida ¿Dónde está la verdad? En la iglesia La iglesia es fundamento Y columna De la verdad Dice Pablo Primera de Timoteo 3 15 Luego Dios quiere Que todos los hombres Conozcan a Jesús Amen a Jesús Y sean católicos La iglesia Columnos Y fundamento En la verdad La verdad Está en Cristo Y en su esposa Que es la iglesia Entonces hermanos Hermana Que cuando nosotros Veamos a un ser humano Se nos Este el corazón Siempre encendido Y hacer todo lo posible Para que ese ser humano Conozca A Jesús A Jesús A Jesús Y sea Católica Dios quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Y la verdad Es Cristo Y su esposa Que es la santa Madre iglesia católica Y en el evangelio De hoy La vocación De Leví La vocación Del segundo Del primer evangelista Mateo Según la versión De Lucas Dice Jesús Él no ha venido A llamar A los sustos Sino a los pecadores Que los pecadores Nos duelan Y el corazón Nunca se quede Desentendidamente frío Ante la presencia De un pecador Trabajemos Hermanos Hermana Y Oremos Para que pronto Tengamos En todas las capillas Y paroquias De la República Dominicana La adoración Perpetua El rezo del cenáculo El rezo del cenáculo Todos los sábados A las seis de la mañana Trabajemos Hermana Esforcémonos Por conquistar Esta Esta meta Este objetivo Que en este siglo XXI Pronto Que no lleguemos Al 2030 Sin tener ya En todas las parroquias Y capillas Adoración Perpetua Y el rezo Del santo cenáculo Y República Dominicana Será Será Diferente Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder Creo En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de San Miguel Alcángel, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos que bendigas el planeta Tierra. Que bendigas a cada ser humano que lo habita y que aceleres en nosotros la hora del estado de santidad. Amén. Amado eterno y adorado Jesús. 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 Gracias por ver el video.